¿Cuál es el tratamiento del cáncer oral? El tratamiento del cáncer oral generalmente siempre es multidisciplinar. Si los estadios iniciales, la lesión es muy inicial y muy pequeña, fundamentalmente en el cáncer oral el tratamiento es quirúrgico. Si la lesión es muy grande, en la mayoría de los casos se aplica primero cirugía y luego radioterapia.